¡Jumbia! Me quita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Me quita de papel, que me hace sentir, de hacerte el amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad El sabor impresionante, el grupo, los hipotes Y el grupo... Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel, que me hace sentir el placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mía, mi vida Yo te quiero, yo te amo, te necesito mía, mi vida Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel, que me hace sentir, de hacerte el amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mía, mi vida Yo te quiero, yo te amo, te necesito mía, mi vida Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel, que me hace sentir el placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mía, mi vida Yo te quiero, yo te amo, te necesito mía, mi vida Música 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 Música